Hablaremos hoy acerca del jainismo, la religión jaina, una de las más importantes de la India. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Los jainistas decían que había que liberarse de la ronda infinita de renacimientos en la cual hasta los dioses estaban incluidos. El ascenso a los cielos, lo mismo que el descenso a los infiernos, era sólo un paseo efímero. Como resultado de una conducta meritoria, uno renacía como un dios entre los dioses. Como resultado de una mala conducta, se renacía entre las criaturas del infierno o como un animal entre las bestias. No había escapatoria de aquella perenne circulación. Los jainistas aseguraban que se continuaba girando siempre a través de las diferentes esferas de placeres sin importancia y de dolores insoportables. A menos que pudiera llegar uno a convertirse en un Tirtankara. Esto sólo podía realizarse, merced, a un esfuerzo heroico por una larga y terrible prueba o serie de pruebas de austeridad y de autoabnegación. Digamos que los Tirtankara, o autores del Cruce del Río, eran aquellos que, libres, Rolón, de toda envoltura material, gracias a la meditación y las mortificaciones, conseguían estar al morir, exentos de nacer de nuevo. Ser Tirtankara era la meta de los jainistas y la desgracia de quienes no creen en lo que creían ellos. Para algunos, dejar de ser al morir es una desgracia. Es la nada, es la aniquilación de la conciencia y para el hombre occidental, el peor de los castigos. Casi la certeza de que uno lo conseguirá. En cambio, para el jainista, era el objetivo a lograr y algo que casi nadie lograba, porque ellos juzgaban que renacer era un castigo. Bien. Los Tirtankara conseguían estar más allá del suceso cósmico. Cuentas de Ehrenborg que se volvían trascendentes, limpios de temporalidad, omniscientes, almas aisladas y en absoluta paz. Agrega Swerenborg que el jainismo vino a solucionar un inconveniente al arte biográfico, puesto que al menos alguna existencia llegaba a determinado fin. Es decir, si los Tirtankara terminaban de existir, era posible la biografía. Para el creyente hinduista, para el que cree en las continuas reencarnaciones, ninguna biografía está completa y entonces no se puede conocer el sentido de una vida. Desde luego, contar cómo usted cruzó la calle y compró un paquete de caramelos no es su biografía, sino un momento de su vida. O sea, si no contamos todo lo que le pasó a usted, ya no es una biografía. Entonces, los hinduistas sostienen que no hay manera de ejercer la biografía, salvo que en algún momento, salvo de aquellas personas, por ejemplo los Tirtankara, que en algún punto terminan su existir. Entonces, bueno, fenómeno. Fulano de tal, el Tirtankara, hizo esto y aquello. Bien. Era trabajoso, dice lo mismo que yo el croneta, biografiar a los habitantes de la India entre tanta reencarnación y reencarnación, gente que no la terminaba nunca. Los historiadores occidentales consideran que Barhamana, Mahavira, contemporáneo de Buda, fue el fundador del jainismo. Pero los jainas estiman que Barhamana no fue el primer de una larga serie de Tirtankaras, cuyo número es de 24. Solo 24 personas consiguieron salirse, tras la última muerte, del eterno retorno. Bueno, dicen los jainistas que a los Tirtankara los define la indiferencia. Su mejor virtud es la indiferencia. No los conmueve ninguna plegaria, ningún acto de devoción. Tampoco descienden de los cielos en ayuda de nadie. Son incomodibles. Método, atención amigos, para ser un Tirtankara, seguramente entre los docentes. Eh, amigos, habrá surgido el deseo de ser un Tirtankara. Seguramente su marido, señora, me está diciendo, yo quiero ser un Tirtankara, si solo 24 fueron, ¿por qué no puedo ser yo? Atención, según el pesimismo de Rojaina, todo pensamiento y todo acto ocasiona una acumulación de gérmenes que tiñen una esfera sutil o la monada vital que se aloja en el cuerpo. La monada vital era en su estado original un cristal inmaculado y perfectamente transparente que se oscurecía si uno realizaba un acto humano, un acto malo. Es decir, que creían estos tipos que estamos rodeados de algo así como un vidrio, un aura, ¿cómo quiere llamarle usted? Está bien, aura me gusta. Bien. Y que cuando uno realiza un acto malo, ese vidrio, ese aura, como usted quiera llamarlo, se oscurece. Atención. Algo así como el retrato de Dorian Gray. Algo así. Sin embargo, los actos virtuosos le dan al cristal un tono blanquecino o amarillo. Y los pecados capitales producen manchas azules o negras. Según la concepción jaína, el peor delito que se puede cometer es el de matar o herir a otro ser vivo. No solamente una persona, sino cualquier ser vivo. Toda vez que el ser vivo forma parte de esta inmensa circulación de reencarnaciones y méritos y deméritos. No dañar era entonces la primera regla jaína de virtud. Ahora bien, las esferas sutiles, o sea, el aura ese que dice usted, de por ejemplo los carniceros, los cazadores o los guerreros, estaban pero recontra manchadas de colores oscuros que les impedían eludir el infierno y eludir desde luego los padecimientos de la eterna reencarnación. Pero, en verdad, muy pocos conseguían dotar a la esfera esta sutil de la transparencia necesaria para ser uno urtintancada. Dice el cronista que los más esmerados, los mejores, apenas y lograban unos pálidos amarillos, pero nada de transparencias. Para llevar a esta esfera sutil a su estado virtuoso, había que cerrar todas las puertas por donde pudieran entrar aquellos gérmenes teñidores de los malos actos. Y para eso hacían cosas increíbles. Damos algunos ejemplos. Para no matar a ningún ser viviente, se tapaban la boca con unas gazas, no fuera cosa de que aspirasen accidentalmente a algún insecto, o algún bicho cualquiera. Para cuidarse de lo mismo, utilizaban unos coladores para el agua, no fueran a tragarse, andá a saber qué. Cuando salían a caminar los monjes Jaina, barrían el camino con unas escobitas a fin de no pisar ninguna pequeña criatura viva. No debían tampoco montar a ningún animal. Eran vegetarianos. Si por casualidad ingerían un pedazo de carne al tragar la comida que recibían en sus escudillas cuando salían a manguear, suponían que su esfera sutil quedaba automáticamente manchada por un río oscuro. Si se tragaban un cacho de carne. A veces por casualidad. Por ahí iban a mendigar a una calle, decían, tome buen hombre, esta escudilla de arroz es para usted. Y por ahí la vieja, que no era Jainita, sino anda a saber qué, le habían cajado una boloneta. Le habían cajado unos pedazos de chorizo o algo así. Y el tipo sin querer se comía un pedazo de chorizo y se iba al infierno. Todo por culpa de... Todo por culpa de la vieja. Sí. Una gran siete. O sea, comerte una empanada ya te condenaba a siete infiernos uno atrás del otro. Otro detalle. Las relaciones sexuales les estaban prohibidas. Imagínense, una vida sin empanadas y sin relaciones sexuales. Era una vida un poco anodina. Los monjes Jainas se consagraban a las cesis en ermitas solitarias. Dormían en el suelo y no hablaban. Claro, ¿de qué iban a hablar? Para evitar todo encuentro humano, finalmente, tocaban una caracola que señalaba... Una trompetilla, ¿no? Que señalaba su presencia allí. Quienes escuchaban la trompeta respetaban la señal y agarraban para el otro lado. Algunos Jainas, los de la secta Digambara, decían... Qué parecido que es, insisto, el idioma de la India al italiano. Digambara es un tano, es un apellido. El señor Renato Digambara. Sin embargo, era una secta de los Jainas que se vestían despacio. Querían decir que andaban completamente desnudos. Como decíamos ayer, hablando del juego de los aztecas. La mayoría se cubría con cortezas blandas. Entonces no andaban desnudos, señor. Un momento. Una corteza blanda ya es algo. Sí. Mucho más tarde, empezaron a usar unas mantas blancas ya. Había una burocracia para llegar a ser un monje Jaina y participar de estas mortificaciones que hemos señalado. Se aceptaba sin distinción a hombres de cualquier casta. Los escritos Jaina excluían, sin embargo, a los siguientes postulantes. Atención, señores. Están excluidos los niños, los eunucos, los tristes, los enfermos, los ladrones, los enemigos del rey, los locos, los ciegos, los esclavos, los deudores, los estropeados y las mujeres jóvenes y las embarazadas. Casi nada. ¿Quién quedó? Una ceremonia solemne señalaba el momento del renunciamiento al mundo. Tenía que llevarse a cabo un diafasto, designado por los astrólogos, naturalmente. Un barbero rapaba al futuro monje y le pegaban una enjuagada y después lo ungían. Así que salía bien enjuagado y bien ungido. Y tras el baño lo instruían de los principales deberes, algunos de los cuales son precisamente los que acabamos de contar. Eso es todo lo que teníamos que decirle a ustedes, queridos amigos, que están deseando convertirse en monjes Jaina para ver si debían sentir tan cara aquellos autores del cruce del río, aquellos a los que nada perturba ni conmueve, aquellos que han dejado de reencarnar y de ser para no ser. Y si no son, pues entonces, ¿cómo se van a conmover? ¿Cómo van a cumplir con nuestras peticiones? Bueno, así es la vida del hinduista. Si usted se acerca al hinduismo con espíritu cínico, la va a pasar muy mal. Digo yo después de haber ejercido el cinismo durante los últimos 20 minutos. Pero bueno es decir que el cinismo invalida cualquier actitud mística y cualquier poesía. Que veo leído con tonito socarrón y haciendo comentarios laterales y comparaciones indecorosas es también una cosa que mueve a risa. Así que si usted quiere ser Jainita, o peor todavía, Tirtancara, querido señor que escucha, lo primero que tiene que hacer es abandonar por un momento la incredulidad y dejarse de sinismo. Ahora, sin sinismo, sin sexo y sin empanadas, imagínense lo que podría ser la vida de cualquiera de nosotros. No es una religión como para nosotros. Nada, nada. No, nada. No, así que me voy a ir a otras religiones más con padres, donde haya mucha empanada, mucho ser, y así. Y hemos tenido cinismo acá, tenemos empanadas atrás, y después vamos a ver cómo anda. Vamos a terminar el programa. Ojalá le guiemos. Bueno, que Dios se acuerde de nosotros. ¿Qué tal, Rolón? ¿Qué tal, Rolón? Bien. Bueno, hemos ido al discotecario, que es verdaderamente un jainista. ¿Ah, sí? Sí, sí. Así que no hace nada y duerme en el suelo, en el suelo de la discoteca. Y le pedimos un disco sobre el jainismo y toda vez que se trata de evitar el eterno retorno, nos han proporcionado una milonga que habla del eterno retorno. Ciertamente, es la bellísima milonga Tu Vuelta, que va a cantar Nelly Omar. Adelante.